Cordial saludo a los amigos de La Onda Corta, de nuevo con ustedes Raúl Guerrero desde Canadá y hoy sí vamos a hacer una pequeña reseña acerca del nuevo receptor de la RADI, el RF919. Como les había dicho en una pequeña introducción la semana pasada, este es un receptor, un verdadero receptor de multibandas y multimodo, con unas muy buenas características en sonido, en funcionalidades, bastante complejas algunas y bueno, es solamente de acostumbrarse a utilizarlo y familiarizarse con sus funciones y así poder digamos sacarle provecho al máximo al receptor. Vamos a iniciar, digamos, con lo que viene en el receptor, el receptor viene en esta caja, la caja viene muy bien protegida, en la caja además del radio viene su cable para cargar, tipo USB, el extremo tipo C, una correa porque el radio se puede colgar por aquí, trae un cepillo para limpiarlo y un destornillador pequeño que es para abrir el compartimiento de las pilas. Utiliza dos baterías 16850 de 2500 mAh, lo que nos da 5000 mAh en la batería. Tenemos que resaltar que este es un receptor que no podríamos decir que es un portátil, es un poquito pesado y grande para decir que es un portátil, pero se puede transportar, digamos, bien. Un poco más complicado que otro receptor, pero se puede transportar. Una de las cosas que me llamó la atención, que más me llama la atención y que me gusta el receptor, son todos sus controles. Los botones, como ustedes podrán ver, los botones están separados, son grandes, y al momento de poner a funcionar el radio, el teclado tiene iluminación. Hay un backlight que nos permite ver los números y la información que hay en cada teclado. Una de las cosas también interesantes de este receptor es su botón de frecuencias, de cambio de frecuencias de web tuning knob, y el botón del fine tuning, que es la rueda más pequeña al interior de la más grande. Yo voy a prender el radio para que podamos ver las teclas, y al mismo tiempo mostrarles algunas de las funciones y las posibilidades que se tienen para utilizar el receptor. Créanme, voy a ser lo más breve posible. Estuve viendo varios videos de algunos bloggers en inglés, y es un video de una hora y veinte, y yo no voy a bombardear a la gente con tanta información. Es como, vale más la pena, digamos, aprender utilizando el receptor, explorando todas las posibilidades que nos brinda con su manual de instrucciones y con la práctica, el día a día de utilizarlo. El receptor lo podemos encender vía sus botones o una aplicación en el teléfono. La opción de prender el radio a distancia con una aplicación. Como podrán darse cuenta, el radio tiene dos pantallas. La pantalla principal, donde veíamos la hora y la fecha, y la pantalla secundaria o más pequeña, que es donde vemos la, digamos, la potencia de entrada de la señal en la antena, que muchas personas la utilizan para medir o comparar con otros receptores que tienen la misma funcionalidad y ver cuál de los dos capta mejor. Empecemos por los botones. Por ejemplo, en el Squelch tenemos además otras funciones. Está el botón Play para cuando se utiliza la tarjeta de memoria. Aquí tenemos el botón de las bandas AM, FM y el botón siguiente de sus bandas, donde están todas las, digamos, de onda corta. La UHF y BHF. Tenemos el botón del... El botón de la cerrar y abrir las bandas, una selección de antenas, donde tenemos antenas externas e internas y blocks para antenas, loop y otro tipo de antenas. Un atenuador de ruidos. El botón que tenemos aquí al final, este es el botón del Bluetooth. El receptor funciona también como un parlante, como una speaker o una bocina, como lo quieran llamar. Tiene una salida nominal de 20 vatios con muy buen sonido. Vemos que la iluminación o el backlight se apaga después de algunos segundos, pero hay una función en estas dos teclas para dejar iluminadas las pantallas. Cosa que yo personalmente no la encuentro muy práctica porque el consumo de la batería va a ser mucho más rápido. En el botón de encendido tenemos la función del slip para distintos tiempos que el receptor se puede apagar solo. Tenemos el botón de búsqueda automática o el scan. El botón para grabar las estaciones y para borrar lo que se haya grabado tiene 1900 y algo memorias. Yo personalmente no las utilizo porque normalmente las transmisiones de onda corta que son las que me interesan, las estaciones cambian dos y a veces más los horarios y las frecuencias. Entonces por eso no utilizo la memoria porque pienso que la estaría utilizando de una manera innecesaria. El botón del tuning como lo pueden observar tiene golpe, por decirlo de una manera. En cada frecuencia se para. El botón del medio es un fine tuning. Como vieron se cambió del step de un kiloherzio a cinco kiloherzios. Seguimos con los botones. Tenemos la manera también de sintonizar aparte del tuning los botones aquí y abajo el volumen. El volumen solo se puede subir o bajar en las teclas que tenemos aquí y creo que a partir de la aplicación a distancia con el teléfono. Tenemos... Vamos a buscar una estación 7000... Recuerda que esté transmitiendo. Bueno. Esta es una estación de los Estados Unidos la WCQB. Tenemos aquí el botón de ecualizador. Como podrán ver en la pantalla van a ver las diferentes opciones de sonido. El botón de al lado para grabar. Tenemos la función de grabar en el programa. Y el botón de enter que es el que se utiliza para la sintonía directa. Como ahora vieron cuando utilicé el teclado enter. Como podrán observar el sonido y la manera como sintoniza es excelente. Hay estabilidad en la sintonía. Esta, si no me equivoco es Radio Eslovaquia en Eslovaco transmitiendo vía Radio Miami. Exactamente. Vamos a inclinar un poco el receptor para que puedan ver las diferentes tomas de antena que tiene auxiliar para Mini Loop y antenas WT. las entradas para el cargador tipo C memoria audífonos auxiliar los diferentes tipos de antena. El tuning que ustedes ven aquí es un tuning que se utiliza en UHF y creo si no estoy mal en FM. miremos la parte posterior del receptor voy a bajar el volumen para no podemos mirar en la parte posterior del receptor el super bajo el compartimiento de las baterías 18650 2 de 2500 un sintonizador de antena para la onda media y la onda corta y su toma auxiliar es un radio bastante completo lo que más me ha gustado del receptor es su sonido la calidad de sintonía y todas las funciones que tiene con la cual uno puede aprovechar al máximo el receptor hay muchísimas más funciones hay una función para cambiar el color o el backlight a 6 tiene 6 colores diferentes tiene filtros por ejemplo vamos a utilizar el abridor y cerrador de banda el bandwidth que está aquí vamos a primero iluminar como podrán ver está en la posición 2 2.5 analicen ustedes el sonido cada vez que yo voy a apretar el botón del abrir o cerrar la banda en una señal tan buena no se ve mucho la diferencia pero cuando hay una señal que está débil o hay interferencia de alguna estación adyacente ese botón no es de mucha utilidad miren por ejemplo aquí en el fine tuning cuando la función de la aplicación del radio está funcionando en el celular vemos aquí en la pantalla se ilumina al lado entre el radio y el marcador de la pila se puede ver un icono de un de un radio perdón de un teléfono como les decía al principio este es un verdadero radio multibandas desde la más baja hasta la más alta en uno de los videos que estuve mirando hay un blogger de la república checa que su video es como de una hora veinte las personas que hablen inglés y pueden buscar el receptor digamos el video de este receptor podrán ver la cantidad de funciones tan impresionantes que tiene el receptor yo como lo dije al principio voy a hacerlo lo más breve posible para mostrar cómo funciona el radio y sacarle provecho a lo más básico lo más digamos sencillo dentro de la simplicidad porque es un radio con muchas funciones y me tomaría mucho tiempo o varios videos para explicar todas sus funciones por el momento solo les puedo decir que es un muy buen receptor lo he probado interior exterior aquí donde estoy es un sótano como ya les he dicho en otros videos estoy en un sótano y como pueden ver solamente está conectada una antena de hilo que está extendida hacia afuera yo estoy en un sótano tiene más o menos 7 metros de extensión la antena y el resultado es bueno y también hay que tener en cuenta que en estos días hay una actividad solar que no permite o no ha permitido de una manera adecuada escuchar la radio sin más por el momento me despido esperando que les haya gustado el video si hay preguntas déjenlas en los comentarios con mucho gusto y a su debido tiempo les doy una respuesta y nos vemos en otra oportunidad feliz sábado y buenas noches para los amigos de la onda corta y de la radio en general